¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rulas y en este video iremos a ver la final de ida Atlante vs Cancún en el gran estadio Azulgrana También quiero darte el aviso, actualmente mi cuenta de Instagram, arroba Rulas Gaming, está desactivada Así que no habrá contenido en un lapso de tiempo Pero para esto te lo recuerdo, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que se vienen Y también en los comentarios, sugerencias, cualquier, déjalo aquí abajo Y sin más que decir, vámonos ya al estadio Ya estamos aquí en el estadio, en la final de ida Por lo que gracias no vamos a poderse a la vuelta De hecho estoy arriesgando mi trimestre Pero aquí por el 4 estamos arriesgando esto Así que vamos a ver qué tal el partido de ida Arranca ya el partido Atlante con un 11 de lujo, la verdad un muy buen 11 Arranca la final de ida Ya está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ohhh! ¡Oh! Está bien ahí el tronco ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Ohh! ¡Ohh! El Atlante ya ha tenido varias oportunidades, la verdad el partido, está bueno! Está intenso, hay un cuenta, prision, así si no me haya gustado si no manes a ver como siempre haciendo las cosas bien eso siempre se destaca en este canal y en cualquier partido viene 10 emagre uuuu que mal remate del jugo pero la gente aproximándose poco a poco uuuu vienes no es cierto la gente ah uuuu uuu uuuu 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Tremendo jugador, ya en el tiempo agregado, dos minutos y vamos a ver un partido, sinceramente, el grande si está dominando Cancún que ha llegado pocas veces, pero ya se fue antes de gol, la verdad Espérame, espérame Ya arrancó la segunda mitad Entonces, esperemos ver goles y que también Atlante adelante el marcador, al final la vuelta aunque yo creo que adelante la vuelta va a ir de local totalmente un estadio donde ya ha acudado y Cancún que es la segunda casa también en Atlante ¡Vamos! ¡Ahí! Entra Fernando Ramírez, Ovelar y Edwin Cernacambios que me gustan, digo, para las tres posiciones tanto defensa, medio, la verdad es que Atlante ha bajado mucho su ritmo, mucho esa intensidad del primer t une el primer tiempo donde estaba dominado y para mí me gustaría claramente irnos con un gol a la vuelta, o sea, decisionadamente pero, poca posibilidad está existiendo ahorita ¡Uups! ¡Para la Creo que se pudo haber hecho mucho mas en esta jugada y se desperdicio Meten a un delantero centro Pégale Pégale Que mucha pierna eh Por que no le pega? Por que no le pega? Uh parece Ay no mames Igual es que no pusieron meter gols agradece la verdad Iban 2 contra 1 Me gusta este cambio partida un poquito Me gusta un jugador muy bueno de las bandas Pero sinceramente Atlante ya este segundo tiempo no ha producido nada Sinceramente me decepciono un poco el partido Me esta decepcionado un poco este segundo tiempo a como venia el primer tiempo Como venia el primer tiempo pero bueno la verdad es que este partido si se va a decidir totalmente en la vuelta No mames No mames No mames El partido Atlante 1 0 a 0 Nos fuimos con un resultado decepcionante Si te gusto el video dejame un like Suscribete al canal Y nos vemos en un proximo video los que me regüense Adios 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 Adios